Salmo 16 y vamos a leer el verso 5 Salmo 16 verso 5 dice así el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte en algunas ocasiones les he testificado de una noche o una tarde más bien en algunas ocasiones les he testificado que en una tarde sentí la invitación del Señor para encerrarme a hablar con Él y cuando estaba hablando con el Señor había invitado yo a mi esposa para que estuviera juntamente conmigo entramos a eso de las 4 o 5 de la tarde y estábamos comenzando a orar cuando el Señor me mostró un campo muy grande si alguno ha estado en el campo en el pueblo y ha visto como se trabaja la tierra me va a entender cuando se pasa el arado por la tierra y se trabaja varias veces cada vez que se pasa el arado una vez se pasa así de un lado a otro de norte a sur a la otra vez de este a oeste y cada vez que se pasa el arado se va rompiendo la tierra se va quebrando el terrón como le conocemos nosotros hasta que la tierra va quedando muy finita de manera que cuando se trabaja muy bien aquella tierra se ve parejita muy bonita y el Señor me mostraba ese campo como recién arado muy hermoso muy iluminado si alguna vez usted ha estado en un estadio de béisbol o de fútbol cuando enciende las luces que se ve muy hermoso pues todavía más se veía aquello y en eso vi que venía un hombre de una esquina vi que venía un hombre de una esquina de aquel terreno era bajito de estatura cuando venía venía con un paso muy rápido y a una distancia pude verle su rostro pude verle todo su físico se veía demacrado se veía delgado se veía quemado por el sol me fijé en sus pies traía unas sandalias ya muy desgastadas su ropa se veía muy vieja y venía pero traía prisa como que iba a un lugar a llevar algo de emergencia y cuando él venía le salió un grupo de soldados y comenzaron a golpearlo sin misericordia caía de un golpe de uno el otro lo levantaba y le pegaba y así lo vi que lo pasaban de uno a otro golpeándolo y lo veía que no se quejaba o sea no hablaba solamente se veían los gestos de dolor en su rostro y a mí me dolió el corazón de ver todo lo que le estaban haciendo después que lo golpearon siguió su camino ensangrentado y su ropa toda desgarrada y siguió con la misma prisa con que venía y cuando él siguió su camino el Señor me dijo estos son mis verdaderos siervos y en ese momento en esa tarde yo comencé a gritar a gemir a llorar diciéndole Señor concédeme un día poder ser siervo tuyo comencé a hablarle al Señor y a decirle Señor quiero entregarte mi vida quiero entregarte mi familia quiero entregarte mi trabajo quiero entregarte mis fuerzas quiero entregarte toda mi vida y en ese momento vino una voz que me dijo que es lo que tú tienes miserable y yo recapacité como que volví en sí como que me di cuenta que nada era mío y respondí llorando todavía más Señor es cierto nada es mío sí porque tu familia yo te la quito el día que yo quiera porque tu trabajo el día que yo quiera ya no puedes trabajar porque tu vida no es tuya te la he prestado y al final llorando le dije Señor perdóname y entonces vinieron las palabras consoladoras del Señor que me dijo hay algo que tú tienes y que no lo valoras por ello es que te he dicho estas cosas y le digo Señor que es lo que tengo y me dice no soy acaso tu Dios sí Señor y sabes que es eso que eres mi Dios pero te das cuenta que es que yo sea tu Dios la verdad no Señor yo soy tuyo todo tuyo eres mi hijo lo que yo tengo te pertenece estoy para ayudarte estoy para servirte y ahí fue donde tocó mi corazón me dijo el Señor hijo te has puesto a pensar como estás viviendo delante de mi me dice ustedes no me valoran me dicen que soy Señor y me tratan como aciervo y le digo eso no puede ser Señor fíjate como ora cada uno y como oras tú me dicen Señor cuida a mis hijos que están en el Salvador y ahí estoy cuidando a los hijos Señor mi hijo que anda en malos pasos protégelo Señor y ahí ando yo protegiendo a su hijo Señor hasta la jovencita le ando consiguiendo novio porque Señor traeme un joven al cual yo me vaya a entregar a un joven cristiano un joven el que tú me pongas hasta eso le proveo y me dice el Señor se dan cuenta que aunque yo soy Señor de ustedes ustedes me tratan como si fuera siervo Señor ven aquí Señor ve allá Señor dame aquí Señor ayúdame dice se dan cuenta lo que están diciendo cuando dicen Señor ayúdame entonces me tienen como su servidor me tienen como su ayudante yo tengo todo y ustedes están sirviendo de todo y así no me valoran está entendiendo leamos lo que dice aquí salmo 16 verso 5 el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte está entendiendo lo que lee el salmista dijo yo soy un pobre miserable el salmista dijo yo no tengo nada solamente tengo como herencia a Dios no tengo nada la mayoría de hermanos cristianos son no le digo ricos ni millonarios no encuentro la palabra para decírselas porque no hay esa palabra en nuestro idioma la mayoría de cristianos viven una vida de miseria teniendo a Dios como herencia el salmista dice salmo 16 verso 5 el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa Dios es lo único que yo tengo como herencia nadie dice amén Dios es lo único que tengo como herencia un hombre de Dios dijo yo solamente tengo a Dios en los cielos y nada quiero quiero en esta tierra porque porque yo tengo a Dios en los cielos o sea yo no apetezco las cosas de este mundo porque yo tengo algo más especial en los cielos escuche bien por favor salmo 16 verso 5 el Señor es la porción de mi herencia Dios es mi herencia Dios es mi herencia herencia sabe lo que es una herencia cuando nosotros pasamos por necesidades de vez en cuando nos viene un pensamiento si yo hubiera nacido entre una familia de millonarios que diferente fuera mi vida quien ha pensado eso casi nadie hermanos la mayoría de nosotros no en una ocasión sino en muchas ocasiones hemos soñado encontrarnos un tesoro el pobre sueña mucho que se encuentra una monedita aquí la levanta y se ve otra y otra y otra y otra y cuando tiene un gran morral de dinero despierta y se da cuenta que no tiene para pagar la electricidad pero también se da cuenta que tiene un Dios todopoderoso el cual a su tiempo ha de sufrir esa es la vida del cristiano dale un aplauso al rey con todo su corazón con todo su corazón yo quiero invitarle hermanos a que vivamos una realidad yo estoy en consejería constante con hermanos y hermanas los cuales viven una vida cristiana pero pero con todas las cosas que les pasaron en la vida antigua y yo les digo hermanos para que se hace la vida pesada porque están caminando en mi nueva vida cargando todo el montón de cosas de la vida pasada siempre les he dicho hermanos busquemos vivir nuestra vida en cristo tome en cuenta esto en esta noche el salmista dice el señor dios es mi herencia sabe lo que es una herencia verdad la mayoría de nosotros que no hemos tenido una herencia de nuestros padres excepto el que nos dieron el ser que tenemos a veces o algunos que nos enseñaron a trabajar pero que no tenemos herencia a veces llegamos a pensar al ver que otros tienen 10 15 casas grandes terrenos tienen muchas cosas muchas comodidades a veces llegamos a pensar si mi padre hubiera sido uno de aquellos hombres ricos como estuviera yo no tendría estas grandes necesidades que tengo o sea uno sabe lo que es una herencia cuando alguien muere y luego dicen los hijos heredaron toda esta fortuna o esto le tocó a este hijo esto le tocó a este otro y a veces nosotros decimos no tenemos ni un apartamentito de dos recámaras y este heredó 20 casas verdad que a veces como que anhelamos que pudiéramos tener una herencia y yo no sé si le ha pasado por su mente que un día alguien le llegara y le dijera sabe que un tío que usted no conoció era muy rico era millonario y acaba de morir y usted es el único heredero pero de pronto como que despertamos y decimos pero cual tío si todos los tíos que tengo yo los conozco están los pobres pero completamente en la miseria de donde va a aparecer ese tío y a veces le preguntamos a los papás nunca hemos tenido tíos famosos no hemos tenido tíos o familiares así que hayan sido muy ricos no hijo toda nuestra familia ha sido de allá de lo más bajo como que no se nos va el alma ahí o sea que sabemos lo que es una herencia ahí es donde quiero centrarme ¿sabe usted lo que es una herencia? si sabe o no sabe también hábleme claro si sabe lo que es una herencia me va a entender en esta noche el salmista sabía lo que estaba diciendo y dijo el Señor el Señor es la porción de mi herencia lo que a mí me ha tocado nada más es Dios lo que a mí me ha tocado nada más es Dios ¿cuántos de aquí no tienen carro? levanta su mano mire ¿cuántos no tienen carro? levanta su mano no le dé vergüenza no es pecado no tener carro usted puede decir yo soy tan pobre no tengo carro lo único que tengo es a Dios soy tan pobre soy tan miserable no tengo que pasearme lo único que tengo es a Dios puede ser que no tengas un carro para pasearme en esta tierra pero al toque de la final trompeta vas a viajar al tercer cielo a la presencia del Todo Poderoso vas a estar con Cristo en gloria vas a entrar con los ánimos en gloria en gloria por el Poderoso Aleluya déjeme decirle que no mira hay hermanos y hermanas que no tienen carro pero están bien temprano en el lugar donde predicamos la palabra tarde se les hace desocuparse y como va a ir a la iglesia como sea pero no tiene carro pero tengo a Dios no tiene que irse pero acá Dios está en mi corazón y me voy como que es lo que hizo pero voy a estar ahogando y malificando a ti puede haber hermanos que puedan tener tres carros en buenas condiciones los tres pero no le da por venir a buscar de Dios tiene herencia en la tierra tiene de que valer es en la tierra pero no tiene el incentivo para buscar de Dios no tiene a Dios en el corazón en primer lugar de que sirven los tres o cuatro carros encerrados si no tiene el deseo o el sentir la pasión por buscar de Dios de que sirve Dios le bendiga hermano hermana que busca llegar aquí de cualquier manera Dios le bendiga y nunca se canse gloria a Dios el salmista dijo Dios es la porción de mi herencia lo que a mi me tocó es Dios quiero decirle hermanos mi padre fue muy pobre y no nos pudo dejar nada de herencia nos enseñó a trabajar y aprendimos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente pero no nos dejó ninguna herencia un día yo vine a Estados Unidos y no vine a buscar ganar dólares a mi no me importaban los dólares venía a encontrar a tres hombres y matarlos de la forma más cruel que se pudieran lo primero que los buscaba y decía si los encuentro en la calle les doy con el carro y les paso las veces que pueda no importa que me agarren ahí lo que yo quería era saciar lo que traía entonces hermanos mi padre no me dejó ninguna herencia no vine a Estados Unidos buscando dinero seamos honestos ¿cuántos de ustedes hermanos vinieron a Estados Unidos buscando prosperar materialmente? sea honesto Dios le bendiga Dios le bendiga ahora les voy a hacer una pregunta ¿cuántos se hicieron millonarios en Estados Unidos? ¡Mateleluya! no materialmente materialmente ¿cuántos son millonarios? para visitarlo con los diezmos yo sé que no hay millonarios materialmente aquí no encontró lo que le dijeron le dijeron vende a Estados Unidos mira ahí se barren los dólares pronto te haces una casa pronto te compras ese terreno pronto te vas a ser rico y llegaste a Estados Unidos y te diste cuenta que era muy diferente a lo que me dijeron pero un día alguien te encontró y te dijo tú eres heredero del reino del cielo Dios te ha heredado el reino del cielo Dios te ha nombrado el heredero del reino del cielo amigo que estás aquí por primera ocasión por primera ocasión por segunda ocasión tú que vienes de visita a ti que te han invitado alguien en esta noche y que todavía no tienes a Cristo en tu corazón así tengas mucho dinero eres miserable pero en esta noche te doy la noticia Dios te quiere heredar el reino de los cielos Dios quiere hacer veneno del reino de los cielos Dios quiere adotarte por la sangre de Cristo aleluya aquí hay hermanos y hermanas que fueron muy pobres que cuando niños todos los apartaban todos los hacían a un lado porque eran de los más pobrecitos de los más humildes de los más sencillos y uno lo sentía hace dos días pasamos a una tienda mis dos hijos y yo y cuando salimos de la tienda el más pequeñito de mis hijos estaba ayudándome a poner unas tablas en la camioneta y estaba como a un metro de distancia de un carro muy bonito cuando llegó la dueña yo no me di cuenta pero cuando llegó la dueña le dijo quítate de mi carro porque me lo ensucias y yo no me di cuenta que bueno que no me di cuenta pues de todas maneras que había hecho pero cuando nos íbamos me dice mi hijo papá la señora me dijo que me quitaran de su carro porque se lo ensuciaba y dije yo no cabe duda que donde está su tesoro ahí está su corazón su corazón está en ese carro y no quiere ni siquiera que se lo toque y como es claro cabellos azules y nosotros negritos piensa que somos inferiores pero somos más ricos porque somos herederos del reino de los cielos mi padre es el creador del cielo y de la tierra aleluya jamás vuelva a decir hermano que estoy pobre cuando le digan y usted no recibió nada de herencia no yo no solamente tengo a Dios como herencia yo no tengo nada solamente tengo a Dios dijo el salvista la porción de mi herencia y de mi copa es el Señor que tienes hermano que tienes hermana la porción donde viene y de mi copa es el Señor nada más eso tengo él es mío dijo Dios y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo cuando dijo ellos somos nosotros los que recibimos su mensaje los que recibimos su palabra hermanos adentrémonos en la vida cristiana sepamos lo que tenemos hay quienes se afanan por trabajar y anhelan tener más y más y más y no lo logran y se dan cuenta que están perdiendo espiritualmente que triste quiero decirle hermano hermana cuando yo comencé a trabajar en el Señor cuando la iglesia del cuerpo de Cristo comenzó los primeros tesoreros de la iglesia del cuerpo de Cristo querían sostenerme para que me dedicaran mi misterio yo era como le puedo decir yo era una persona que no creía que alguien me pudiera sostener a mi y nunca les quise aceptar dinero pasó el tiempo y yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y ganaba mucho dinero y yo no sé por donde se fue el dinero no me hice rico y aunque ganaba mucho vivía de la misma manera y un día Dios me llamó a trabajar para él un día Dios me llamó a trabajar para él y a que dejara el trabajo material y era cuando más ganaba y le digo Señor dejar de trabajar materialmente quien me va a sostener yo necesitaría pagar todo y luego dedicar pero el Señor me llamó y al principio de este ministerio yo lo he dicho esto no para envanecerme sino como testimonio de tres a cinco meses iba yo a un bote de basura de una tienda a sacar lo que tiraban ahí de comida y no me avergüenzo lo hice con todo el corazón trayendo dinero para pagar los programas y de ahí sacaba la comida de ahí sacaba las papas que estaban podridas que les quitaba la mitad de ahí sacaba el pan todo apachado como decimos en Guatemala de ahí sacaba los caloncitos de leche yo no sé de cuantos días que se había pasado la fecha pero de ahí comimos y el programa se mantuvo y salimos adelante yo podía haber seguido trabajando y que no me faltara nada pero no podría decir que estaba trabajando para el Señor no podía predicar con libertad jamás he vuelto a sufrir necesidades económicas ni mis hijos han dejado de comer como debe de ser Dios quería probarme a ver hasta donde podía llegar y le probé a Dios se lo digo adelante de Dios le probé a Dios que primero estaba él que primero estaba su obra que primero estaba su bendición y después lo material alguien puede preocuparse por trabajar mucho y descuidarse espiritualmente no estoy propagando la pereza hermanos usted puede trabajar hasta 10 horas pero puede hacerlo con una bendición grande de Dios Dios le puede dar fortaleza a usted para que trabaje 10 horas en trabajos muy fuertes y sentirse que el poder de Dios es el que lo mueve sentirse que la presencia de Dios está con usted que usted no necesita vitaminas ni despertador ni nada que usted solamente se mueve por la influencia gloriosa del poder del Señor aleluya a donde quiero llevarle hermano a preguntarle tiene a Dios como herencia usted tiene a Dios en primer lugar usted que dijo el salmista el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa eso es lo que me ha tocado a mí lo que quiero decirle en este momento y yo no te conozco como estás en Israel ni nadie me ha dicho nada de tu vida pero no te estarás apanando no estarás queriendo engordar materialmente y te estás muriendo espiritualmente no estarás buscando alimentarte materialmente y espiritualmente estás con una vida raquítica a mí no me hagas caso pero si el Señor te habla hermano hermana escúchale porque uno sabe cuando ya no es feliz con Dios y sabe cuando está bien uno sabe cuando está trabajando fuertemente y que Dios lo está bendiciendo y que uno le dice Señor aunque estoy trabajando ocho o diez horas pero no falta buscar de ti no dejo de sentir tu presencia como estamos hermano dale gracias a Dios porque todavía Dios tiene quien te despierte porque todavía tiene Dios quien te diga el salvista dijo el Señor es la porción de mi herencia hermano hermana que estás aquí no vivas una vida miserable teniendo una herencia tan grande las cosas materiales no llenan si no los ricos serían los que estuvieran mejor espiritualmente pero son los más miserables yo siempre digo que hay muchos ricos miserables que puede tener todo lo que quieran materialmente hace unos días vi a un hombre de los más ricos no crean que los saludenos sino bien un reportaje un hombre que se veía de unos 40 años que la mesa el comedor estaba forrado de oro hasta el baño estaba forrado de oro todos los utensilios todo de oro hasta los adornos del carro de oro lo que le sobraba era oro y uno veía y decía pero tanto oro todos los placeres que el quiere los tiene y le dijeron amela salvo y dijo como quisiera comprar con lo que tengo más vida porque sé que un día esto se va a acabar porque sé que esta vida que llevo tiene su final y lo dije gloria a Dios porque la herencia que tiene se le va a acabar gloria a Dios el salvista dijo que el señor es mi herencia esa herencia que nosotros tenemos no se acaba esa herencia que nosotros tenemos no se termina la herencia material el día que te mueres aquí se queda y sales desnudo la herencia que tienes en Cristo cuando tú mueres te vas con ella aquí tienes un anticipo nada más aquí te están dando los intereses allá vas a recibir el capital allá vas a recibir la plenitud esa herencia no se corrompe no se contamina ¿me está entendiendo hermano? ¿qué tienes hermano? ¿qué tienes hermana? ay hermano soy tan miserable que tengo esta gran enfermedad vivo solamente para atender mi enfermedad y ha dejado la enfermedad y gózate la herencia concéntrate en la herencia la herencia que tienes es sanidad recibe la herencia de dios tu dios no está enfermo tu dios llevó la enfermedad en la cruz de al caldario concéntrate en la vida espiritual cuantos de los padres de familia estamos preocupados y aun eso no nos deja servir bien a dios porque tenemos preocupación y que les voy a dejar a mis hijos ya me estoy haciendo viejo y mis hijos que les voy a dejar que les voy a heredar a mis hijos las herencias materiales hoy las tiene un hombre y a los hijos solamente les quedan los puros recuerdos mi suegro era un hombre que andaba en caballos hermosos y tenía tantas cabezas de ganado y tantos ranchos y tanto terreno y ahora solo vive de sus recuerdos y yo dije un día cuando decía yo tenía tanto dinero y tanto ganado y tantas riquezas y yo dije que bueno que se quedó sin nada porque a pocos sigue con ese dinero cuando me iba a ver mi mujer cuando mi mujer iba a poner sus ojos en mí un miserable acá que vicioso pero estaba como yo no tenía nada dijo bueno total que más da con este le voy a hacer un favor este pueblo pero ahora la riqueza es mayor ahora los dos hemos sido heredados por nuestro padre celestial mi padre terrenal su padre terrenal no nos puede dar nada pero recibimos la herencia celestial que es el reino de los cielos aleluya esta herencia hermanos se puede transmitir a nuestros hijos hijos que están aquí mis hijos yo no voy a dejarles nada materialmente posiblemente el día que me muera si el señor no viene antes los mismos hermanos que se queden en el ministerio los van a desconocer y mi mujer tenga que trabajar en alguna cosa para ganarse su paz pero eso si hay una herencia que ustedes pueden recibir y que nunca les va a faltar el salmista dijo el señor es lo que a mí me ha tocado hermano hermana si pudieras entender esto que lo único que tienes es a Dios como herencia que entre multitudes de hombres y mujeres Dios te escogió a ti y dijo a ese que está ahí lo quiero heredar tráiganmelo y ahí va el siervo del señor y te detiene y te dice has sido elegido para herdar el reino de los cielos para caerse uno hacia atrás por eso es que cuando uno entiende el llamamiento del señor aunque pasen los años dice cómo es posible señor que yo haya sido escogido para heredar el reino de los cielos hay tantos miserables espiritualmente perdidos en los vicios perdidos en el pecado y a mí me llegó la buena noticia de que yo iba a heredar el reino de los cielos a ti hermano te estogió el señor para que fueras heredero de su reino Dios es tu herencia hermana no eres miserable como el diablo te dice el diablo te dice tú no tienes nada Dios te ha olvidado mentira Dios no te ha olvidado Dios es tu herencia la porción que a ti te corresponde es Dios el salmista dijo el señor es la porción de mi herencia y de mi alma hermano hermana goza de tu herencia en esta tierra y ve a recibir la plenitud allá donde te espera tu señor ya murió el que había de morir para que nosotros queridásemos sabemos que no puede uno recibir una herencia si no puede el que hizo el testamento y aquel que hizo el testamento fue a la cruz y ahí murió y por lo tanto ya puedes cobrar hermano ya puedes cobrar hermano hoy dile gracias señor porque no soy miserable gracias porque soy heredero tuyo estaba incluido en el testamento tú te preocupaste por anotar de comer en el oculto recibe que el señor la herencia tú que todavía no le has entregado tu vida al señor y tú hermano hermano que ya le habías entregado tu vida al señor corta tu herencia dios está contigo dios es tu socorro dios es tu apago y fortaleza dios es tu herencia dale gracias al señor dale gracias por haberte heredado dale gracias porque te incluyó en el testamento la gracias porque lo tienes para ti gracias gracias